Música 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 Is it love, 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 love You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora